Y se dejó venir la Macarena, pero para los reyes es norte Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es va a dar alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena, de Macarena Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es va a dar alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena, de Macarena Macarena tiene un novio que se llama, que se llama de apellido Victorino Y en la fruta de bandera del muchacho, se escapó con un maldito Macarena tiene un novio que se llama, que se llama de apellido Victorino Y en la fruta de bandera del muchacho, se escapó con un maldito Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es va a dar alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena, de Macarena Dale a tu cuerpo Alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar alegrí, cosa buena Dale a tu cuerpo Alegría Macarena, de Macarena Dale a tu cuerpo Alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar alegrí, cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena, eh Macarena Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena, eh Macarena Macarena soña con el corte inglés, y le gustan los partidos monodernos Me encantaría vivir en Nueva York, y digan un novio nuevo Macarena soña con el corte inglés, y le gustan los partidos monodernos Me encantaría vivir en Nueva York, y digan un novio nuevo Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena, eh Macarena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es pa' dar alegría y con sabora Dale a tu cuerpo alegría Macarena, eh Macarena Gracias por ver el video